Vamos a estar hablando sobre Wi-Fi, ¿no? A ver si me funciona esto. Seguridad Wi-Fi lo voy a tomar de forma macro, no voy a entrar en algo específico, como dije antes, pero si quieren después podemos hacer algo bien específico de alguno de estos temas que ustedes crean necesarios. Esperen que se ven unos bordes negros y ahí me agarra el toque. Ahí está, ya no se ven los bordes negros. Así que bueno, nada, acá puse, seguramente algunos que estén acá en el chat se van a reír, pero nada, estos son access phone y router. Hay una pequeña diferencia entre un access phone y un router para Wi-Fi que tiene que ver con los puestos que tiene atrás y cómo se maneja internamente. Para el usuario en común, tanto el access phone como el router es exactamente lo mismo, ¿no? De Wi-Fi. Acá lo que se puede ver es en la primera imagen es un dibujito, obviamente la segunda imagen es una chanchada que yo la he hecho, esa chanchada cortando una lata de gaseosa, de una forma convertís la antena omnidireccional en una antena semidireccional y posta que funciona. ¿Por qué? Porque tira la potencia más direccionada. Así que nada. Y después, la tercera imagen es el router de batalla de Link6, que es una marca que posteriormente compró Cisco, hacía esos routers que le podías poner cualquier firmware. Era una locura. Alguien nos dice, Sudaka, OpenWRT. Claro. Hoy también en algunos routers podés poner OpenWRT. Yo tengo un TP-Link con OpenWRT y es un firmware que es un sistema operativo para estos dispositivos que te da un montón de posibilidades, ¿no? Así que nada, vamos a hablar un poquito. Como siempre, importante, toda información compartida en el stream o en los slides es para concientizar, no para asustar o paniquear. Esto es importante. No hay que paniquear con la ciberseguridad. Bueno, tampoco es para uso indebido, claramente. Bueno, en esta presentación no van a poder hacer uso indebido de casi nada, pero bueno, nada más. Se ha explicado un par de técnicas, ¿no? Y el conocimiento es poder. Así que, ojo. Todos tenemos conocimiento. Empecemos. Esto, ¿a dónde apuntamos? A las Free Wi-Fi. A las públicas, a las Wi-Fi públicas, ¿no? Y ahí tenemos el tan confiado cable de Ethernet, ¿no? Ese cable de Ethernet, cuando nosotros nos conectábamos a una red hace tiempo, era solamente por cable. Y no nos teníamos que preocupar mucho en la seguridad, porque para romper la seguridad de ese cable, lo que tenías que hacer era cortar el cable, poner un dispositivo en el medio de captura de paquetes y sacar otro cable, ¿no? Digamos, interceptar una señal de datos entre ordenadores era un poco más complicado, ¿no? Entonces, por eso le digo el tan confiable y viejo cable de Ethernet. Más allá de eso, también tenés temas funcionales, ¿no? Un cable de Ethernet tiene mucho menos latencia que tiene Wi-Fi. Pero, por ejemplo, yo que estoy haciendo streaming, yo la máquina la conecto por cable, porque si no tengo mayor latencia, ¿no? ¿Podría estar usando Wi-Fi? Sí, he usado Wi-Fi y he salido por streaming, pero no es lo mismo. Por ejemplo, si juegan a jueguitos, también. Bien, pero volviendo al tema de seguridad, romper la seguridad de un cable es mucho más complejo que romper la seguridad de un Wi-Fi. ¿Por qué? Porque ustedes para romper la seguridad del cable tienen que acceder al cable. Pero para romper la seguridad del Wi-Fi no tienen que romper, no tienen que estar presencialmente ahí, porque como es por el aire, ustedes pueden estar a 100 metros, 50 metros, 25 metros, 10 metros, y pueden llegar a romper esa seguridad, ¿no? Así que yo lo que les digo es un medio de comunicación inseguro. En sí, el medio de comunicación no es seguro o inseguro, pero sí tiene que ver los métodos de autenticación que le pongas a eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando agarran y empiezan a implementar Wi-Fi, implementan una seguridad para que vos te puedas conectar a ese dispositivo, que la llaman WPA. Cuando ponen WPA, al poco tiempo, se rompe. Perdón, WPA... No era WPA. Era web. La primera fue web. Después vino WPA. La web, nada. Cinco minutos y la rompe. Sí, web. Ahí la vi. Se me llega con delay el chat. Disculpen. WPA... No, WPA no. Web. Ahí está. Ahora, el web lo que tiene es que la rompes en cinco minutos como mucho, ¿no? Porque, nada, es deficiente de la seguridad, el procesamiento de los equipos hoy avanzó mucho, entonces se puede romper muy fácilmente. Entonces, después se crearon... ¡Wow! El WPA. Ya me hacen confundir con así, la caputa van. WPA. Y ahora ya estamos en WPA 2, que es la más usada, pero ya está saliendo WPA 3. Eso que te da la seguridad entre el dispositivo que conectes en Wi-Fi y el access point o el router Wi-Fi. Lo que hace es autenticar ambas partes. Digamos que el router que vos te estás conectando es el router que tiene que ser y aparte le da una asegurización. ¿Por qué? Porque como son señales de radio, vos podés escucharlas libremente esas señales de radio y si vos no las cifras, lo que puede pasar es que podés capturar esos paquetes y podés entender lo que pasa ahí. Uno de los ataques que vamos a ver a continuación tiene que ver con eso, ¿no? Hoy por hoy con Evil Twin en dos minutos ya lo liquidas el web. Claro. Yo me divertía con Wi-Fi Wi-Fi Slack. Sí. La distribución hecha con Slackware para Wi-Fi, ¿no? En la época del web. Claro. A ver. Me imagino que ustedes no lo hicieron ni lo volverán a hacer, ¿no? Todo esto. Y yo tampoco lo hice ni lo volveré a hacer. Así que nada. A tener en cuenta el tema de la seguridad en Wi-Fi porque eso es un punto importante, ¿no? WPA3 ya está en el mercado. Sí, me dijeron que el web driving de este año encontraron uno. Claro, sí, sí. WPA3 empezó a implementar creo que el año pasado ya el tema que tenés que tener dispositivos bastante nuevos que tengan eso o tenés que actualizar el firmware del dispositivo. Pero, ¿qué pasa? Como la seguridad de estas cosas es cifrado depende mucho del procesador de los dispositivos. Si vos tenés un dispositivo muy viejo no le vas a poder poner WPA3 porque no se le va a bancar el hardware. Nada, es un tema de la seguridad. Obviamente mientras ustedes tengan un access point o un router configuren la versión más actual posible de esta seguridad, de esta autenticación. Éramos jóvenes y pobres y el internet caro totalmente fuerte totalmente. Así que nada, yo le digo un medio inseguro de comunicación porque las señales de radio las puede agarrar cualquiera pero si vos le pones método de segurización a esas señales dejan de ser tan inseguros. Eso es un mitigante lo que leyes. En seguridad hablamos mucho de mitigante porque no podés hacer una seguridad 100% entonces implementás mitigante. Pero bueno, se entendió más o menos los de los medios de comunicación usuales, cable o wifi. También están las señales de los teléfonos celulares pero bueno, eso ya tienen la seguridad a otro nivel. En Buenos Aires Libre de Telea solo se ingresa por invitación de admin. No puedo sacar en... Oh, qué lástima, no hay problema. Así que bueno, acá yo voy a hablar de un par de ataques, voy a hablar de los más conocidos, hay un montón de ataques que se pueden hacer y pensemos que la idea de esto es que esté orientado para el usuario, no voy a entrar mucho en detalle pero bueno, los vamos a tirar. Uno de los más comunes es el mine in the middle, ¿no? ¿Qué es el mine in the middle? Acá lo podemos ver en el gráfico acá abajo, lo que se trata de hacer es poner a una persona entre medio del servidor y el cliente. Entonces vos pones una persona en el medio. Esto, por ejemplo, se puede hacer en alguno de los temas que vamos a comentar a continuación. Entonces vos lo que haces, por ejemplo, ahí van a ver el último punto que es un rush AP. Entonces, cuando vos haces un rush AP, que lo vamos a explicar que es ahí, lo que estás haciendo es poniéndote en el medio un mine in the middle, un ataque in the middle. ¿Cómo se mitigan los ataques man in the middle? Lo vamos a ver hacia el final de la dispositiva, pero tiene que ver justamente con segurizar el canal. Si vos segurizás el canal, no podés hacer un ataque man in the middle. Por ejemplo, con WPA3 es muy difícil que caigas en una estafa de rush AP. Después, tenemos DNS spoofing, MAC spoofing, DHCP spoofing, son todas técnicas que spoofean que lo que hacen es mentirle al cliente verdadero sobre el destino posta, el real. Entonces, vos lo que haces es que en vez de todas tus conexiones pasar a los, por ejemplo, el DNS, en vez de ir a un DNS postas tus consultas cuando vos querés navegar, van a un DNS que es de mentira, entonces le puede mentir con la IP y vos lo que haces es ponerte en el medio de esa conexión. Entonces terminás utilizando la suma de tecnias, tanto DNS spoofing, MAC spoofing, o DHCP spoofing para hacer un ataque de man in the middle y eso tiene que ver mucho con el tema de Wi-Fi porque siendo un canal no tan seguro es más fácil estos ataques, ¿no? También tiene que ver con el tema de las Wi-Fi públicas, ¿no? porque estos ataques lo que yo quería comentar y me olvidé es que muchas veces dicen ¿por qué no me puedo conectar a una Wi-Fi pública? Ok, porque estos ataques los podés hacer dentro de una Wi-Fi pública y podés hacer conseguir los datos de los usuarios. Cuando es una Wi-Fi cerrada es mucho más difícil porque primero para poder hacer estos tipos de ataques que se pueden hacer en una red necesitas entrar a esa red y si no tenés las credenciales y las autenticaciones son las seguras por ejemplo WPA2 o WPA3 entonces no vas a poder entrar y no vas a poder hacer estos ataques, ¿no? Después está el tema de aprovechar vulnerabilidad de nuestros dispositivos, ¿no? Si nosotros vamos a una cadena de café muy conocida nos conectamos, ¿no? Al Wi-Fi que nos dan, ¿no? Y hay otro usuario en esa misma red Wi-Fi que está escaneando las vulnerabilidades de los clientes nada, podría atacar alguna vulnerabilidad en nuestro dispositivo y hacer una, una, como se llama, instalar un malware, atacar nuestra computadora o cualquier cosa. Por eso tampoco es recomendable porque, ¿qué pasa? Estamos en un medio que es público y puede haber cualquier persona. Es más o menos como que agarren una computadora insegura y la conecten a internet y bueno, en 10 minutos se la van a voltear. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Y después el ataque de fuerza bruta. ¿Por qué? Porque muchas de las máquinas que usan los usuarios tienen servicios configurados, ¿no? Y esos servicios suelen estar levantados. Muchas máquinas tienen el servicio de RDP si usan Windows que es remote de Stop Protocol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos estás conectado a una Wi-Fi pública, ese atacante lo que puede hacer es atacar con diccionarios a tu RDP y conectar. Entonces, por eso es importante no estar conectado a la Wi-Fi pública porque todos estos ataques se pueden hacer sin ningún problema, ¿no? Sepa cómo evito los ataques de Dead Authentication con Node MSU o algo a bajo nivel. Igual, eso es una pregunta muy específica, la podemos tratar X41, 41, 41, 41, pero nada, son... A ver, ¿qué hacen? El Dead Authentication, no quiero entrar mucho en esto, pero lo que hacen es te desautentican de tu access point real para que te conectes a un Rush AP o un fake AP que es lo que vamos a hablar después a continuación y pueden, ¿cómo se llama? Te desautentiques del real y te autentiques a este trucho y cuando te conectas a este trucho te capturan todo el tráfico, hablando fácilmente. Cuando el problema de Node MSU y todo eso es que es algo complicado el tema de eso porque no hay mucho. Lo único que podés hacer es tratar de usar WPA3 que los ataques de autenticación son mucho más difíciles, ¿no? Porque no le va a dar a cualquiera bola. Pero, bueno, nada, después si quieren entramos específicamente en eso. ¿Linset no hacía eso? Ah, no sé, Emi, puede ser, sí, sí, fácil, le pegas un soplamoco al que veas sospechando, mirando su reloj todo el tiempo y listo, sí, o alguien que le veas una antena, ¿no? ni se sigue, ni se sigue existiendo, no, no conozco, Emi, yo. Bueno, después tenés paquetes sniffing, que es cuando vos estás en una red, lo que podés hacer es ponés tu plaga red en un modo promiscuo, entonces podés capturar todos los paquetes que pasan por esa red. Entonces, hay paquetitos que a veces las computadoras tiran en una metodología que se llama broadcast que lo tiran a toda la red. entonces vos ahí podés sniffiar, capturar esos paquetes y podés llegar a tener algo de información importante. Por ejemplo, información de NetBIOS o por ejemplo vos cuando haces un pedido de IP o perdón, o de DNS o de proxy, lo podés hacer con esos mensajes brocas. Entonces, vos podrías agarrar haciendo paquetes sniffing esos paquetes, contestarle que vos sos el DNS o el proxy y le estás insertando una mala configuración a un dispositivo en tercero y eso puede provocar un ataque, ¿no? Y el último que ya lo hablamos porque tiene que ver con nosotros que hablamos es el Rush AP o el PEC AP. ¿Qué hacen estos plaquitos? Acá en el gráfico de arriba a la derecha lo que hacen es agarran, vos tenés un Wi-Fi real, ¿no? Yo por ejemplo tengo acá el de mi casa y viene otro y copia el SSID ¿no? El SSID es como ustedes vieron cuando buscan una red Wi-Fi bueno, ese es el SSID que aparece el nombre bueno, ese es el identificador entonces, ¿qué hacen? Ponen un router o un access point con el mismo nombre pero lo que hacen es que estén más cerca del objetivo más cerca del objetivo ¿para qué? Para que cuando el sistema operativo busque se trate de conectar a este Rush AP una de las líneas que hay es a ese Rush AP le pones un método de autenticación parecido al real entonces, cuando se quiere conectar si vos usas WPA2 lo que va a hacer es decir ah, bueno, no tiene no es el mismo porque lo que va a cambiar ahí son las macadres de los equipos seguramente, ¿no? Entonces, al cambiar eso te va a pedir autenticarte ahí tiene que ver con la pregunta que hizo X4141 porque otra de las técnicas que hay es que cuando vos tengas un access point posta y quieras que todos los clientes se desconecten para conectarse al malicioso le tiras paquetes de desautenticación hay unos paquetitos que se hacen entonces desautenticás todos los clientes como tu access point está más cerca tiene más potencia se van a querer conectar a este la contraseña no va a ser válida vos la vas a ingresar y ahí va a capturar la contraseña del access point original obviamente a vos cuando pongas la contraseña te va a dejar conectar con pongas la contraseña que pongas así que acá les voy a tirar un tip que es muy importante no solamente para el tema de wifi sino que es muy importante para todos si ustedes tienen wifi guardada por ejemplo y se quieren conectar a una wifi y les vuelve a pedir la password sospechen entonces que pueden hacer esto es una técnica que se usa mucho cuando haces seguridad en aplicaciones web pongan una contraseña mentira entonces si ustedes ponen una contraseña mentira y se pueden conectar a esa wifi claramente lo que está pasando es que tienen un rollo ap ¿se entendió esto? es fácil pero bueno no sé si quedó claro en vez de usar la contraseña de verdad cuando a ustedes les salta una autenticación a un wifi que ya ustedes conocían sospechen porque hay algo que está raro pudo ser que hayan cambiado la contraseña y así pero si no la cambiaron es que hay un rollo ap entonces ¿qué hacen? ponen una contraseña mentira si se pueden conectar de igual manera a esa wifi y ustedes pusieron una contraseña de mentira desconectense porque lo que están haciendo es que se están conectando un access point de mentira buena explicación excelente ah bueno listo espero que se haya entendido entonces nada eso es una buena técnica que se usa para aplicaciones para ataques man in the mill o cuando hacen vos lo que podés hacer aparte re-rootear tráfico y llevar las comunicaciones a páginas no legítimas entonces vos que haces ponés una contraseña mentira y si te podés loguear no estás cayendo en la página original esto es lo mismo pero aplicado a los access points y me parece que hace un tiempo la vi en una conferencia en una charla y dije es muy buena yo la usaba para aplicaciones y para probar ciertas cosas o cuando sospechaba algo pero nunca lo había pensado para wifi y funciona ahora sé que mi rusa tiene que pedir dos veces la contraseña bueno x41 pues justamente a ver volvemos a la slide a ver que dice acá a ver tampoco para uso indebido no utilice esta información para aprovechar de la víctima así que nada es una buena técnica bastante simple para identificar un rusa obviamente lo puedes identificar de otra forma si lo puedes identificar de otra forma pero ya ahí hay que tener conocimientos más técnicos hay que poner un escaneador de wifi que te dé más información ahí vas a poder ver el SSID vas a poder ver la marcada del equipo si tiene el mismo fabricante vas a poder sacar un par de datos del access point y vas a poder comparar si en realidad te estás conectando ¿por qué? porque por ejemplo si ustedes siempre se conectan un access point que es Netshear que es una de las marcas y de repente ese que tiene el mismo nombre ven que se llama TP-Link algo pasó salvo que hayan actualizado el hardware algo pasó así que bueno nada esos son algunos de los ataques posibles y tiene dos cosas esto es acá yo dije en un momento uy estoy mezclando cuando es un wifi de mi casa y cuando es un wifi público si lo estoy mezclando pero ¿por qué? porque los ataques son más o menos iguales entonces para un wifi público todos estos ataques se pueden hacer y por eso la recomendación es no conectarse a un wifi público y el otro aspecto es que si tenemos un wifi nosotros pueden usar un método de estos por ejemplo el de Ruxas BDAP y concatenarlo a otros para después invadir nuestra seguridad de nuestra casa así que ojo ¿qué puede pasar? acá es un poco de lo que estábamos hablando pero lo quiero llevar a cosas más sólidas si se ve bien no perdón me taré porque dije no sabía si se estaba viendo bien el slide ¿qué puede pasar? robo de credenciales del wifi real como hablábamos antes con un Rux AP lo que pueden hacer es invadir nuestro wifi que es la última la columna refiere a que wifi puede ser entonces en un Rux AP lo que pueden hacer es el robo de nuestras credenciales como dijimos antes del wifi real entonces una vez que roban los datos del wifi real lo que pueden hacer es invadir la privacidad de nosotros ¿se entiende? entonces ustedes en casa tienen la notebook y se conectan siempre al wifi de su casa si un día le piden autenticación tenga cuidado ¿por qué? porque si se conectan a ese Rux AP que puede ser un vecino levantando un Rux AP ustedes ponen la contraseña y ya ese vecino tiene acceso a vuestro wifi y al tener acceso a nuestro wifi puede hacer todos los otros ataques que son comunes para empezar a capturar tráfico de ustedes ¿qué pasa? esos ataques que mostré que son los más comunes porque hay un montón de ataques más que se pueden hacer se pueden hacer también en redes cableadas pero bueno no quiero entrar el tema es que para hacerlo en una red cable tiene que ir y pincharle cable por eso no hablo sobre eso robo de datos de usuario con el manual con un phishing con un packet de sniffer con un DNS spoofing todo eso nos puede afectar en un wifi público ahí son todos los ataques que vimos antes porque puede pasar en un wifi público y qué es lo que puede pasar la consecuencia es que puede haber un robo de datos del usuario robo de datos del usuario me respira a todo credenciales acceso a una página web cualquier cosa si mandan un mail también puede ser porque el mail no es un medio seguro gracias ahí por el follow seba yuko bienvenido así que nada mucho cuidado con el tema de la web para el público y acá hay otro tema que es interesante que es la instalación de malware acá hay algo que seguramente el genio de ese cerrado ya lo habló en su charla de Insign Response que tiene que ver la concatenación de cosas porque la concatenación de cosas es lo que lleva a que un ataque se complete porque a veces un ataque puede ser una sola cosa digamos aprovechar una vulnerabilidad y eso termina en un ataque pero la concatenación de ataques suele dar resultados más jugosos más jugoso para el ataque no para nosotros claramente entonces ¿por qué hablo de la instalación de malware en un wifi público? ¿por qué? imagínense que ustedes tienen su máquina que no actualizaron no pusieron los parches de Windows hablo de Windows porque seguramente muchos de ustedes de los que vayan a ver este video son Windows o su Mac o su Link GNU Link entonces no lo actualizan ni tienen una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad se la pueden explotar ¿por qué? porque cualquier otra persona que esté conectada a esa misma wifi pública ya tiene contacto directo con vuestro dispositivo entonces aprovechan esa vulnerabilidad para instalarle un malware para hacer una ejecución remota de algún código o algo por el estilo entonces ustedes de repente se conectan a un wifi público ¿y qué se llevan de regalo? no el café se llevan un malware instalado en su máquina entonces una vez que ustedes salen de ese wifi público y lo usaron para hacerle una llamada por whatsapp a alguien y no querían usar datos le termina costando caro porque a cambio se llevan un malware instalado que eso le da acceso a ese atacante no solamente cuando esté conectado a ese wifi público sino que cuando se conecten a cualquier tipo de red cuando vuelvan a su casa pueden infectar toda su red no paniquen obviamente este ataque la concatenación de ataques que estamos comentando es difícil no es fácil obviamente pero a ver si a ustedes se los ponen entre ceja y ceja y se lo quieren hacer se lo pueden hacer a ustedes y a mí también nadie es infadible a estas cosas la diferencia es que yo no me conecto a un wifi público ni que me paguen así que nada para tenerlo en cuenta lo quise poner me parece sumamente grave pero bueno entender que es algo difícil de hacer pero es posible agrego sepa ahí nos dice Emi que si no tiene mucha seguridad tu wifi la persona conectada que lo usan para hechos delictivos y se investiga tu IP pública en varios casos allanaron a la casa de una persona a la que un vecino le usaba el wifi lo vamos a comentar Emi excelente aporte muchísimas gracias déjame terminar con estos ataques y lo vamos a comentar el punto es muy bueno toma de control de dispositivos tiene que ver con este punto lo que nos está diciendo Emi y esto puede afectarnos en nuestra wifi y en la wifi pública porque en la wifi pública pueden tomar el control de nuestra nodu celular o lo que conectemos a esa wifi pública y en nuestra wifi si logran acceder como decimos por ejemplo ustedes tienen una wifi con WP y alguien entra acá vamos a hablar de lo que está diciendo Emiliano y alguien entra y lo usa no para tener internet gratis sino para hacer actos delictivos lo que termina pasando es que puede ser que ustedes la IP que ustedes tienen en ese momento quede en algunos blogs de los servidores que sufre un ataque cuando ese el que recibe el ataque hace una denuncia se hace una investigación un caso forense si quieren un caso judicial y la IP que va a quedar en los sistemas es la de ustedes no la del atacante entonces le van a caer en su casa así que por eso también como ahí bien comentaba Emi es importante que se duricen bien sus routers y sus access points o sus modem porque eso también es importante hoy los modem dan wifi una de las recomendaciones que vamos a dar a continuación tiene que ver con eso así que nada muy importante el tema de segurizar porque si no la toma de control de dispositivos puede hacer que un delincuente termine usando sus dispositivos para generar un mal por ejemplo también puede darse ahora que lo estoy pensando no puse puede instalar en sus dispositivos para terminar siendo parte de una botnet y después terminar haciendo una denigación de servicio un tercero nada alto desastre yo tengo ahí dudas si te conectas a algo al web público pero usas una VPN al mismo tiempo hay una capa extra de seguridad o seguís con el culo en el aire así es es cerrado quedará la IP última si haces eso bien ahí lo que nos está planteando es cerrado es uno de los mitigantes que vamos a comentar así que dame un like que ahí lo comentamos es cerrado seguridad para nuestra wifi esto es los puntos de mejora que podemos tener en la wifi de nuestra casa solicitar poner el modem o el HGU HGU se llama el dispositivo que se conecta hoy una fibra óptica o lo llaman hay otra forma de decirle HGU es una tecnología y en otra es CTO bueno ahora no me acuerdo bueno pero entienden al modem de fibra entonces la posibilidad que tenemos ahí que pasa esa wifi ese firmware de ese dispositivo lo maneja la empresa que nos da internet entonces a veces lo que es mejor en el caso que sepan un poco técnicamente es dejar lo de nuestro lado como hacemos eso llaman a la empresa de internet y le dicen poneme el modem en modo bridge que hace el modo bridge solamente el modem pasa a ser un modem entonces se apagan las wifi y ustedes tienen que conectar un cable del primer puerto del modem a un access point que ustedes tienen para que cuál es la ventaja de eso que ustedes van a poder actualizar el firmware van a poder poner las configuraciones de seguridad que ustedes crean necesarias y que están aprendiendo en este stream por ejemplo puede pasar que su modem tenga web ¿no? la primera WP la primera que hablamos que ya se rompe en dos minutos entonces ¿cómo se van a poder poner más seguro? primero llamar y decirle cambiame un modem te dice no, no puedo cambiar tu modem entonces le decís ponemelo en modo bridge te vas, te compras un TP-Link de los más nuevos que haya y te lo conectas ahí entonces vos ya empezás a administrar tu seguridad y vas a poder actualizar el firmware configurar WPA2 o WPA3 y vas a poder estar tranquilo ¿no? sin que nadie acceda a tu wifi actualizar el firmware del dispositivo esto es importante el modem no lo van a poder actualizar el firmware porque eso lo hace directamente la empresa que les da el dispositivo porque se lo dan como dato entonces la responsabilidad de la seguridad es de la empresa entonces si ustedes tienen dispositivos atrás es muy importante que los actualicen si ustedes tienen su propio access point o router wifi actualicen el firmware que es el sistema operativo ¿no? configurar nuestros AP o router wifi con WPA2 o WPA3 si tienen web sáquenlo y pongan una de estas hay dos formas de WPA que una es enterprise y la otra es PSK las dos son relativamente seguras la enterprise es un poco más segura porque pueden implementar uso de certificados si son usuarios comunes y corrientes no me den bola no existe la enterprise para ustedes porque es complicado configurar eso porque no solamente van a tener una contraseña más larga sino que aparte van a tener certificados que van a tener que poner cada uno de los dispositivos obviamente eso lo hace mucho más seguro del WPA2 pero el WPA2 PSK es seguro igual si tienen un WPA3 utilicen la última que es el método de autenticación después lo otro que les recomiendo es desactivar algo que se llama WPS esto WPS es una opción que pusieron los fabricantes que era ustedes tocan un botoncito y con un numerito se conectan en cualquier dispositivo bueno esto es sumamente vulnerable si ustedes tienen WPS en sus dispositivos desconfigúrenlo porque esto se puede romper en segundos porque son tokens y se pueden romper muy fácilmente no voy a entrar en detalle de como se rompen pero créanme que es muy fácil de romper utilizar sitios y aplicaciones con conexiones seguras esto ya lo dijimos esto es general y configurar una wifi de invitados para la gente que viene de afuera esto puede parecer una boludez pero no lo es esto tiene que ver con lo que yo hincho mucho a las bolas que es el control de la información a mi mucha gente me gusta que no me gusta que me salgan fotos pero yo me saco fotos con gente lo que yo no quiero es que esas fotos queden en teléfonos de terceros ¿por qué? porque yo puedo confiar en ese de terceros que yo le digo no la publica y no la va a publicar pero yo no sé cómo esa persona ese tercero maneja su seguridad entonces este último punto tiene que ver con eso cuando ustedes alguien va a su casa y le dan el wifi que usan ustedes lo que están haciendo es le están dando la contraseña de eso a alguien que no saben cómo maneja su seguridad entonces ¿qué puede pasar? que ataquen a esos terceros que fueron a su casa y obtener las credenciales de su wifi y entonces ahí pueden estar en problemas así que ojo si en sus access points y en sus routers tienen la posibilidad de configurar redes de invitados o redes guests háganlo y aparte la red guests lo que tiene de ventaja es que va a aislar en la mayoría perdón en la mayoría de los dispositivos va a aislar los dispositivos que se conecten en la red guests que son gente invitados que no conocen cómo manejan su seguridad a la red a la red que ustedes usan entonces sus dispositivos y los dispositivos de los invitados van a estar separados los invitados solamente van a poder salir de internet que eso va a ser un problema por lo que comentaba Amy porque si un invitado viene y hace un acto delictivo desde su IP los que van a caer presos son ustedes así que ojo con eso lo que les recomiendo es que si usan redes guests cambien las contraseñas cada dos por tres así que nada esta es una buena metodología yo por ejemplo en mi casa tengo una red de invitados y aparte como soy un extremista de mierda que está mal lo que hago es activar y desactivar esa red guests cuando viene un invitado activo la red guests le doy una contraseña esa persona va a poder usarla tranquilamente mientras que está en mi casa esa o estas personas y después cuando se van desactivo y la próxima vez que la activo para hacer a Amy cambio la contraseña nada eso ya es de extremista pero bueno es importante tenerlo vamos a leer un poquito el chat creo que tengo la del chat acá pero no sé si carga hay había a ver pongo así no tienen que chatear para que cargue después tengo que ver esto como mejorarlo porque si no no aparecen a ver yo se lo agrego no hay ningún problema perdón me adelanté mala mía no no pasa nada este cerrado ustedes vayan hablando en el chat yo los voy leyendo lo estamos expandiendo todo dice Amy no pasa nada no pasa nada chicos las empresas no te dejan hacer eso va no siempre si Mati te dejan siempre yo tuve todas las empresas y todas me dejaron poner en modo bridge no no te lo pueden prohibir eso mismo vos le decís dame de baja el wifi o por ejemplo otra de las cosas que pueden hacer hoy hay dos bandas que se usan 2.4 y 5 pueden llamar y decirle dame de baja el wifi 2.4 y te queda solo la 5 porque hay media gente escaneando la 5 que la 2.4 nada son todas las cosas que se pueden hacer porque yo lo he hecho y no he tenido ningún problema Fivertel te deja y Telecentro también y Plan también te deja en su momento Telefónica no dejaba ahora no lo sé si Movistar te deja ahora Confibra te deja mismo lo he hecho hacer eso igual modifica configuraciones de router hacer eso modificar continuaciones de router claro no pero el router es tuyo así que vos tenés todas las libertades lo que pasa es que si vos no pones en modo bridge tu modem vos no vas a poder tocar ninguna configuración del modem porque el modem ese pertenece a la empresa que te da servicio entonces una de las clausas es que vos no puedas tocar la configuración por eso la idea uno de los puntos era pedir a la empresa de internet es que te pongan en modo bridge pones tu propio dispositivo y ahí nadie te puede decir nada te lo cambian automático ellos desde el modo bridge desde la central si si totalmente eso lo podés hacer le están dando la llave de su casa básicamente claro este es el problema con el tema de las claves darle la clave es la llave de tu casa a ver voy a probar de vuelta si se puede ver el chat ahí perdón que los estoy volviendo loca pero quiero ver si se ve el chat ven ahí se ve el chat no sé por qué apareció perder cuidado que en un análisis por esa se investigan a todos los que aparecen en las fotos en casos de ciber delito gracias gracias me dejas re tranquilo hay que tener cuidado en los depósitos que en los depósitos que estamos ni me hable ni me hable así que bueno test ah bueno el mensaje test hola mundo faltaría si hacen alguna pero desde la red de invitados desde la parte forense no pueden aislar los dispositivos por los logs y saber el autor del ataque estaba en la red de invitados pero desvincular un poco el dueño de la red si eso si se puede hacer digamos ponerle que hay un ciberdelincuente ataca tu wifi vos no te diste cuenta tenías un rush ap pusiste la contraseña si ese chabón se hizo la contraseña se conectó a tu wifi y comete un ciberdelito o un cibercrimen obviamente cuando vayan a tu casa van a agarrar tu aparato y lo primero que van a hacer es bajar los logs de auditoría que tienen casi todos los dispositivos en esos logs de auditoría lo que van a quedar es una macadres que no va a ser de tus dispositivos porque te van a levantar todos los dispositivos de red de tu casa te van a levantar los teléfonos te van a levantar todas las computadoras todos todo lo que tenga el wifi el televisor todo te van a levantar entonces vos vas a tener la macadres que se conectó a esa wifi y que hizo ese acto delictivo te puede llegar a hacer eso pero que pasa la gente que hace el cibercrimen y ciberdelitos son muy ágiles y lo que va a pasar es que no se van a estar conectando digamos si el cibercriminal o el ciberdelincuente no va a ser tu vecino de abajo o de arriba o acá al lado va a estar conectado a múltiples saltos que es un poco como funciona en las redes de privacidad entonces va a ser muy difícil encontrar ese que vos termines impoluto así que ojo tengan cuidado la última vez que me peleé con el caballero que estaba del otro lado no me quería cambiar las cosas tampoco me quería dar admin no, no se tienen por qué dar admin está en el contrato Mati pero si te tienen que poder poner el modo bridge los dispositivos desde el momento me compré mi model y cambié todo manual bueno es una opción estás incumpliendo con el contrato de servicio así que ojo con eso sepa explicar lo de QHITLIS hogareñas y los firewall hogareños que podés hacer no no entendí Cuello disculpá no sé qué es eso QHITLIS no tengo ni idea igual no voy a entrar como dije en temas muy específicos porque esta charla es para usuarios básicos piensen que sus viejas sus abuelas sus padres sus hermanos gente que no está en cosas no vamos a entrar hay un montón más de cosas técnicas que podemos explicar con esto sí no quiero entrar en eso porque terminaba haciendo un stream de 6 horas eso lo puede ser muy útil porque veo que ya muchos entendieron me parece pero el allanamiento te lo morfaste igual sí bueno eso te lo morfaste igual por eso es importante que para no morfarse un allanamiento ustedes configuren bien el tema de WPA2 que es el método de autenticación WPA2 o WPA3 lo otro que es importante que no lo dijimos es la extensión de la contraseña traten que sean bastante extensas que tengan caracteres especiales también el problema de los caracteres especiales es que cuando las tipean en un teléfono se van a volver trolos hasta encontrarla hay un chico que dio una charla en la eco y lo allanaron justo después de eso resulta que tenía un nodo Thor y detectaron tráfico hacia sitios pornográficos infantiles ese es cerrado ese es otro tema que lo podemos hablar y es un tema muy interesante porque el tema de usar Thor podés terminar en una de esas el problema de todo eso es que bueno nada es un tema legal Wailies perdón dislexia no pero Wailies que por macadres no eso no va porque la clonación de macadres es lo más estúpido que hay no sé si estás diciendo eso pero clonar una macadres hoy te lleva 5 segundos porque vos cuando usas wifi podés ver todas las macadres que están desconectadas a un dispositivo si pones listas por macadres tardas 5 segundos después se demostró que no tenía que ver fue el año pasado si eso ese cerrado ya pasó varias veces y hay que bueno vamos a tener si quieren nos lo hablamos en especial pero hay mucho para cortar ahí porque cuando vos usas Thor vos también estás siendo una parte de la red y es como que te estuvieran usurpando tu wifi ah ok ok no dije nada hacer las listas de dispositivos por mac ah no 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 eso ya no no sirve más eso servía antes pero hoy con cualquier escaneador lo pones y vos ves podés seleccionar SSID y te dice todas las macadres que están conectadas a ese a ese router así que nada empezás a clonar y te autenticabas de toque un chico de Dreamlast era no recuerdo su nombre ah conozco varios que trabajan ahí eh ¿te dio charla? o no? hay chicas también que trabajan ahí que conozco eh pero bueno seas seas ISO VP o lo que seas de cibercidad si incumplís una norma del contrato con el proveedor de internet ya sonaste encima es peor porque sabes lo que estás haciendo en teoría sos consciente claro bueno si totalmente eso si cuando sos consciente es peor ese cerrado es para todo para toda una charla ese tema sepas si totalmente super interesante lo de los nodos torx si 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 super interesante y podemos hacer yo ya di una charla de dark y deep web no entré en detalle de como funciona pero podríamos explicarlo yo ya vi varias charlas y sé bastante como funciona no soy para nada experto estoy muy lejos de ser un experto pero el concepto básico lo tengo y podríamos hablar y podríamos hablar de los riesgos de participar de esa red aunque bueno nada no es tan groso tampoco el tema de speakers que después los investigan o le hacen un hallazamiento reda para que vean otro especial si bueno eso es cualquiera o la gente que investigó el voto electrónico mejor nos hablemos de chile si no dio charla el año pasado ah de chile hay no sé el nombre de los de chile bueno seguimos con la presentación así nos estiramos más porque si no el video va a quedar 6 horas mitigaciones para redes wifi públicas no póngale que ustedes a ver vamos a poner una situación se van de vacaciones no están de vacaciones se fueron a otro país habían acordado con su empresa de telefonía de tener roaming pero no anda y están en otro país y se van a comer a un restaurante y dicen bueno tengo que usar la wifi del restaurante y ahí se acuerdan del boludo de cepa que vieron en el stream o el video de youtube que les decía no se conecte a un nuevo wifi público y ahí se empiezan a perder el queda bueno hay formas de conectarse a una wifi pública y mitigar un poco los riesgos de que nos pase nada ¿por qué? porque tampoco podemos ser tan extremistas digamos yo puedo no aceptar que me saquen fotos de los demás pero tampoco voy a dejarme de sacar fotos con mi celular o voy a dejar de hacer el streaming que es lo que me gusta poder compartir conocimiento y todo eso por ser extremista porque te terminas volviendo una ermita en otra aislada y todo y bueno con la seguridad pasa lo mismo no podes ir de extremo a extremo entonces esto es lo mismo entonces nos encontramos situación estamos de vacaciones en un país en el exterior no tenemos roaming de celular y necesitamos comunicarnos por algo no sé tuvieron problema con la tarjeta de crédito y no tienen plata de efectivo y están en un restaurant y tienen que comunicarse con alguien situación que puede pasar porque viviendo en Argentina el problema de la tarjeta en el exterior puede pasar y no teniendo roaming puede pasar así que nada y tienen su notebook y dicen bueno me tengo que conectar a un wifi se conectan a un wifi de restaurant entonces acá pueden mitigar de alguna forma la problemática una de las primeras cosas que pueden hacer es utilizar tor ahí entra el tema que dice que estábamos hablando en el chat no vamos a entrar en detalle lo van a usar un ratito que hace tor crea unos enlaces tipo vpn que lo que hace es asegurarle que su navegación desde el navegador vuelvo a aclarar desde el navegador porque hay otros puntos que hablan de toda la seguridad porque la seguridad no es única sino acá estamos hablando de la seguridad de navegador van a poder navegar a una página ¿qué pasa? a través de la red de tor se conectan y van a poder llegar de una forma segura obviamente no les recomiendo que por ejemplo levanten tor y se conecten al banco sino por lo menos hacer una llamada buscar algo tranquilamente por internet sin que les puedan interferir esa conexión de internet con tor van a hacer eso la otra es utilizar una vpn entonces ¿qué hacen? se conectan al wifi levantan la vpn y ya por lo menos pueden asegurarse que todo el tráfico que se haga por la vpn nadie que esté en la misma wifi pública va a poder revisar su tráfico entonces varios de los ataques que ahí comentamos no van a funcionar por ejemplo el tema de packet de sniffer no van a poder limpiar los paquetes porque van a estar todos cifrados o si hay sitios en no hdps no pasa nada porque van a estar entrando en el túnel de la vpn y va a estar cifrado hay otras ataques que podrían funcionar como el dns spoofing pero bueno muchos clientes de hoy en día vpn ya prevén esas cosas entonces no habría mayores problemas y después otros ataques están mitigados no están resueltos están mitigados entonces esa es otra de las opciones lo que sí es importante es que si se van a conectar una wifi wifi pública revisen tanto en sus celulares como en su computadora que el firewall esté instalado y activo en windows es muy fácil todos los windows aunque no lo sepan ustedes tienen firewall antes no pasaba hoy sí tanto en 10 y 11 tienen un firewall instalado lo único que tienen que ir es a buscar firewall tocan en la tecla windows o hacen click en el botón de inicio o en la ventanita no sé cómo es ahora ponen firewall van a entrar van a parte de reglas te fijan que lo que diga input esté en drop que en realidad es un circulito rojo que lo prohibió y se fijan que esté eso cuando está eso lo que va a pasar es que ese firewall los va a prevenir de todas las conexiones de todas las personas que estén en esa red hacia algún servicio que tengan en su máquina entonces van a estar un poquito más seguros después lo otro que ya lo hablamos es tener todo el software actualizado ¿por qué? porque el firewall va a estar previniendo que se conecten hacia ustedes pero si ustedes si llega a haber una vulnerabilidad a nivel sistema operativo y todo eso se la puede va a pasear el firewall entonces es importante tener el software actualizado y después el antivirus nada si usan los sistemas operativos estos privativos todos tienen antivirus así que no van a tener tienen que tenerlo actualizado si usan mac o GNU linux no es tan necesario que sean anteriores pero yo recomiendo usar anteriores de todas formas para por ejemplo si ustedes se tienen que conectar a web pública activarlo dejarlo ahí por las dudas no tiene nada más así que bueno ahí está el loguito de Thor y ahí abajo puse un diseño más o menos como es una conexión VPN que pasa lo mismo para el caso de Thor lo que va a estar pasando es que van a estar dentro de ese túnel y todas las personas que estén compartiendo esa Wi-Fi no van a poder ver el tráfico porque va a estar cifrado en el caso de Thor tengan en cuenta que solamente lo que va a estar cifrado es el tráfico al navegador y en el caso de la VPN se va a cifrar todo el tráfico es más completo así que nada ahí para que tengan en cuenta estas mitigaciones a ver que dice el chat Warp recomendada para celular claro la aplicación no Warp esa es el error te referís y ahora tenemos emotes sí ya puse emotes así que nada me llevó ahí un tiempo entender eso de los emotes pero ya tenemos oh me sale siempre el mismo bueno es lo que tenemos creo que puse tres emotes porque tiene que ver el nivel que tengan me parece el chiste de tratar de meter unos antibiós en Cali y te borra la mitad del sistema operativo a ver yo no recomiendo usar Cali como sistema operativo así de simple Cali va en una M no se hagan los hackers instalando en su máquina Cali porque más que hackers disculpen si hay alguien que lo hace más que hackers son boludos porque es un sistema operativo para hacer algo específico y luego si cargan un sistema operativo para hacking para usar día a día y va a estar complicado Cali es una M para laboratorio y nada más no para laboratorio no para todo pero es una M es como parro totalmente del cuello así que nada hasta ahí se entiende no y cuáles son las mitigantes y bueno la última slide es el agradecimiento por haberse comido estos 20 minutos ahí gracias ahí les dejo las redes sociales esto es más que todo para el video de YouTube porque va a ir cortado no voy a meter todo el stream de video de YouTube así que ahí tienen las redes cualquier consulta que les quede sobre estas dispositivas que vivimos obviamente me lo pueden hacer llegar por Discord tenemos contacto directo si no por alguna de las redes sociales me lo mandan no obviamente tengo que actualizar y dar el link y listo de las redes sociales y listo Gracias.